Hola, bienvenidos al Boletín Uniagustiniano de la semana. Tómate tan solo unos minutos y entérate de las noticias y eventos de la Uniagustiniana, porque mantenerte informado también es creer en ti. El estudiante Jaiber Morales, del programa de mercadeo y capitán del equipo de fútbol de la Uniagustiniana, nos contó su historia. El estudiante se destaca en el ámbito deportivo y además es invitado VIP de eventos como el Tango League de Adidas. Conoce su historia completa en el link en la descripción de nuestro video. Permanencia Estudiantil desarrolló su evento Conociendo la U. El evento, tanto en subo como tagaste, permitió que los estudiantes conocieran aún más de los servicios que ofrece la institución. La actividad se llevó a cabo el pasado 23 y 26 de febrero. Los estudiantes conocieron sobre unidades como apoyo académico, salud integral, prácticas y empleo, responsabilidad social, entre otros. La Oficina de Relaciones Internacionales acaba de lanzar la convocatoria Taller Internacional el Tesoro Invisible con destino a Panamá. La convocatoria se da gracias a la alianza que existe con la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe. Conoce todos los detalles en la descripción de nuestro video. Barriga llena, corazón contento. Es la nueva campaña de espiritualidad uniaugustiniana. La campaña pretende recolectar una suma importante de alimentos no perecederos y productos de aseo. Sumémonos a esta gran campaña. El carrito de donación activo va a ser el carrito de San Agustín. Va a estar decorado con la temática de Barriga llena, corazón contento de nuestra campaña y va a estar ubicada entrando en los torniquetes. Muy accesible y bien llamativo para que las personas puedan acercarse y conocer de nuestra campaña y pues sobre todo participen con sus donaciones. La Vicerrectoría de Desarrollo Humano y la Vicerrectoría de Investigaciones te recuerdan que sigue abierta la convocatoria para participar en la segunda edición del concurso uniaugustiniano de Cuento Corto. Envía tu historia hasta el 31 de mayo y podrás ganar hasta un millón de pesos. Los términos y condiciones de el concurso abajo en la descripción de nuestro video. Y desde la biblioteca y su exposición Biblioteca Global les queremos contar que regresa la revista universitaria Yo Soy la U. Si te gusta escribir, dibujar, hacer poesía u otro tipo de expresión literaria, estás invitado e invitada a participar en esta cuarta edición. Escríbenos ahora comunicaciones arroba uniaugustiniana punto edu punto com. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.